Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Y me tratearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quitas la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina 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 Me sube la bilirubina a mí, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina, me sube la bilirubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina. Me sube la bilirubina. Ay, negra, mira, búscate un caliente, inyectame tu amor como insulina, vestido tengo el rostro de amarillo, y me ha subido la bilirubina. Ay, me sube la bilirubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirubina.